Estamos con ustedes aquí, en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada domingo. También hoy, en este domingo 19 de enero del año 2020, domingo segundo del tiempo ordinario, queremos hablar con ustedes, queremos dialogar y queremos presentar la vida sencilla de algún sacerdote. Hoy, en concreto, nos va a visitar en los estudios de su ciudad natal, de Sevilla, Ángel García Rayo Luengo. Nacido en Sevilla el 1 de agosto de 1967 y ordenado en la Archidiócesis de Toledo, donde se formó en su seminario, ordenado el 2 de diciembre de 1998, ordenado por el entonces Arzobispo de Toledo, Monseñor Don Francisco Álvarez Martínez. Actualmente, Ángel García Rayo Luengo desempeña su misión pastoral como vicario parroquial en la parroquia Corpus Christi de Sevilla. Antes de volver a su diócesis de origen, él, desde la diócesis donde se formó la Archidiócesis de Toledo, estuvo en distintos pueblos de esas archidiócesis, así como un año, en una de las parroquias de esa ciudad. Pasó también cerca de 11 años en Buenafuente de Sistal, en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, atendiendo ese pueblo y todos los pueblos del contorno del monasterio cisterciense Madre de Dios de Buenafuente del Sistal, en vida comunitaria con otros hermanos sacerdotes, entre ellos el que lleva tantísimos años como capellán Ángel Moreno. Pues desde aquí vamos a saludar en esta tarde a Ángel García Rayo Luengo, dialogamos con él y su sencilla vida de hermano sacerdote nos va a ser también un acicate, un aliciente para que todos, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, vivamos nuestra vocación a la santidad sin aminorar para nada lo que ya recibimos como sello y como semilla imborrable desde el bautismo. Estamos aquí con ustedes, Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres y como acabo de presentarle hace un instante, nos acompaña hoy a través del teléfono desde su parroquia del Santísimo Corpus Christi, Ángel García Rayo Luengo. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel. Una alegría oírte y estar en Radio María. Un abrazo para todos. Pues es una alegría también poder presentar la sencilla vida de un vicario parroquial en una ciudad como es Sevilla, en esa archidiocesis. Lo primero es muy sencillo. ¿Qué momento espiritual estás viviendo? ¿Qué momento sacerdotal? Tienes 21 años casi recién cumplidos de ministerio sacerdotal. ¿Qué balance harías de estos 21 años de ministerio? Gozos y alegrías, esperanzas y frustraciones, agobios y problemas. De todo habrá habido en estos 21 años, pero ¿qué balance haces de haber sido elegido por el Señor al ministerio sacerdotal? Bueno, pues nada más que tengo motivos de alabanza y de dar gracias a Dios con todo mi corazón. Ha habido de todo, ciertamente, como en la vida de cualquiera ha habido de todo, pero uno mira un poquito para atrás como Moisés del Montenebo y uno ve el camino de providencia y de gracia de Dios, de amor, de misericordia y de gracia que ha sido todo. Pues todo ha servido para bien y hoy actualmente mi corazón nada más que puede dar gracias al Señor. Ahora mismo, Miguel Ángel, estoy en un momento de una plenitud, gracias a Dios, interior en el sentido de sentirme abrazado por nuestro Señor, de sentirme llevado por Él, de sentirme incluso en el ministerio, en la labor pastoral, pues con mucho gusto y dando, pues lo poco que yo puedo, pero dándolo con alegría, que es un don de Dios. Ahora mismo, pues estoy así, ciertamente. Después de unos años sirviendo en la diócesis de Toledo, donde fuiste ordenado presbítero por don Francisco Álvarez, entonces arzobispo de Toledo, y después de 11 años en la diócesis de Siguanza, Guadalajara, casi 11 años en Buenafuente del Sistal, ¿cuánto tiempo llevas ahora en Sevilla, en esta parroquia del Santísimo Corpus Christi? Pues mira, este año, ahora para el verano próximo, si Dios quiere, hago cuatro años, que me vine de Buenafuente del Sistal, cuatro años en la diócesis. ¿Cómo viviste ese cambio de una zona rural, casi 11 años, en pueblecitos muy pequeñitos, en torno a Molina de Aragón, pueblos muy pequeñitos, en esa despoblación que está sufriendo España, lo que llaman hoy la España vaciada, a una gran ciudad como Sevilla, aunque Sevilla era tu ciudad de origen, de infancia, adolescencia y juventud. ¿Cómo viste ese tránsito y cómo te incorporaste a una parroquia del centro de la ciudad? Pues la verdad, fíjate que fue un cambio muy drástico, porque en un sitio como el Alto Tajo, donde yo estaba, la población era de dos habitantes y medio por kilómetro cuadrado, y era realmente la labor pastoral, aunque no faltaba, había que atender una comarca, a 14 parroquias, 14 pueblos, y también a las personas que venían al monasterio de Buena Fuente del Sistal, que por cierto lo recomiendo a todo aquel que quiera ir a retirarse, a rezar, a encontrarse con el Señor allí. Pues el cambio aquí, a una diócesis, a una parroquia, con una vida, con una labor, pues ciertamente grande, pues fue grande, pero sin embargo, créeme que no me ha costado. Es como que el Señor da lo que pide, el Señor primero da aquello que pide, y realmente no me ha costado. Lo he vivido, me he adaptado muy bien, y ciertamente he tenido la ayuda de mi párroco, Jesús Donaire, que desde el primer momento me ha respetado, me ha dado mi sitio, y trabajamos muy bien los dos. La verdad es que es una alegría. Y en las labores pastorales, pues que antes no tenía ni mucho menos tanta, pues lo que han hecho ha sido como darme más plenitud en mi ministerio, en mi ser sacerdotal. Soy muy feliz, Miguel. Pues gracias por pregonarlo con esa sencillez y esa valentía a la vez. Porque no es fácil en ocasiones encajar en una diócesis donde, aunque era tú dices de origen en cuanto a infancia, adolescencia y juventud, te incorporabas a un nuevo presbiterio, el presbiterio de tu ciudad de origen. Pero has tenido la dicha, como señalabas muy bien, de que el párroco, don Jesús Donaire, te ha acogido con los brazos abiertos. ¿Cómo vives esa fraternidad sacerdotal, tanto en el ámbito de la parroquia, como en el ámbito de la ciberestadgo, como en la incorporación a todo el presbiterio diocesano de Sevilla? ¿Cómo has ido viviendo esos pasos, Ángel? Bueno, pues paulatinamente, en principio con mi párroco, que ya te digo que ha sido una bendición, ciertamente que somos humanos y somos distintos, ¿no? Y ahí está también esa abundancia de dones y de gracias que da Dios. Pero nos acoplamos muy bien y entonces no hay ningún problema y llevamos la parroquia con mucha alegría y yo creo que con mucha efectividad también, porque nos ponemos en manos del Señor y después trabajamos los dos. Hay también un diácono que nos ayuda, diácono permanente y también los laicos. Y en cuanto al arcipreestadgo, pues ya tengo más cercanía ya con ellos, porque son los sacerdotes hermanos más cercanos. Tenemos los retiros y las reuniones de arcipreestadgo, que son ocasiones para conocernos. Y el clero en general de Sevilla, pues poco a poco. Eso sí es más poco a poco, porque ciertamente, pues aunque yo soy de aquí, pero he estado muchos años fuera y a la mayoría, pues no los conozco. Pero poco a poco es una gozada también vivir la fraternidad sacerdotal. Y nada mejor y nada más propicio que hablar de la fraternidad sacerdotal, donde nadie queda excluido, donde todos hemos de querernos, que en esta semana de oración por la unidad de los cristianos, porque esto es como la piedrecita que se tira en el lago de la fraternidad sacerdotal. Tiene que vivirse la fraternidad y la comunión en el ámbito de la parroquia, en el ámbito de la diócesis, y desde la iglesia católica, por extensión de ondas en todas las iglesias cristianas. ¿Cómo contemplas desde ese lugar tan concreto de Santísimo Corpus Christi de Sevilla, cómo contemplas el ecumenismo, Ángel? Desde el corazón de nuestro Señor, desde esa unión con Él en la oración y pidiéndoselo al Señor, porque uno intenta, y no son palabras bonitas, yo creo, Miguel Ángel, que es la realidad, el amor de Dios infinito, inconmensurable, que no podemos ni siquiera empezar a imaginarnos, ni insospechado, por todos, el amor del Señor por todos. Un amor que sobrepasa toda frontera y que sobrepasa toda condición, y que ante todo y sobre todo Dios nos ama, y nos ama a cada uno, particularmente. Este es el gran misterio, la gran maravilla y la gran realidad de nuestra vida. Entonces, ¿cómo no ver a cualquier ser humano, de cualquier religión, de cualquier condición, de cualquier raza, de cualquier lugar, cómo no verlo como esa persona amada, ese hijo, esa hija de Dios, amada por el Señor, de forma incondicional? Pues, pero claro, esto no queda en palabras bonitas, también es un don que Dios da con los sentimientos del corazón de Cristo. Si apoyamos la cabeza en él, en su pecho. Esto, yo creo que es así, sinceramente. O sea, que a pesar de las dificultades que pueda haber hoy en el ecumenismo, tú sigues siendo un hombre de esperanza, de que ese don, el don de la unidad y de la comunión que Dios ha sembrado en las distintas iglesias, seguirá yendo adelante, sobre todo desde la certeza de que Jesucristo, es un muy eterno sacerdote, sigue orando la oración sacerdotal, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. ¿Tú lo crees también así? Por supuesto, y precisamente por eso, porque es nuestro Señor Jesucristo el que ora al Padre, en el Espíritu, y la oración de nuestro Señor es la de nuestro Señor. O sea que, y estoy convencido de que en todas partes, pues hay corazones que se levantan con sinceridad y con humildad y con bondad al Señor, y oran también por esa unidad. Pero vamos, que mi confianza está en que es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no se va a cumplir eso? De todas las tareas que te han encomendado en la parroquia, ¿cuál te está siendo una fuente intensa de espiritualidad? Me imagino que la Eucaristía diaria, pero de las otras tareas pastorales, en estos tres años y medio que llevas en el Santísimo Corpus Christi, ¿cuál está siendo para ti como un acicate, un aliciente, un empuje en tu ministerio? Mira, hay muchas, hay muchas, porque hay muchas realidades. El grupo, que no sé si conoces, de Mother's Prayer, la oración de las madres, que son madres que rezan por sus hijos, por sus maridos, por la espiritualidad, los grupos de la Divina Misericordia, las comunidades neocatecumenales, la formación de adultos, hay tantas cosas y realidades que en la parroquia como mi descendente, pero hay una en concreto que te puedo comentar brevemente. Sí, sí, todo lo que quieras, para eso estás, micrófono tuyo. Mira, me vino al corazón al segundo año de estar aquí en la parroquia por una madre que conocí, que se le murió un hijo, se le ahogó en el mar. Me vino a mí al corazón como, bueno, pues como la moción interna de por qué no formar, de alguna manera, un grupo en la parroquia de atención espiritual, más bien de oración, y a lo mejor pues con alguna charla, algún tipo de charla, de formación, para madres que habían perdido un hijo. Esto me vino a mí, se lo comenté a Jesús, al párroco, y bueno, pues me dio carta blanca, me dice, bueno, pues adelante, pero no fue, ciertamente no fue fácil sacarlo a la luz. Pasaron un par de años, yo lo rezaba, lo hablaba con esta madre, a ver de qué manera se podía hacer, fíjate que era una cuestión delicada y que no sabía cómo, y al cabo de dos años vino por aquí Jesús Higueras, que es el párroco de Santa María de Cana. Sí, en Pozuelo de Alarcón. Y él viene todos los años a impartir los ejercicios espirituales en nuestra parroquia, aquí en el Corpus. Y bueno, pues en un descanso de los ejercicios, comentó con Jesús y conmigo, salió de él, dice, mirad, tengo una alegría tremenda porque en mi parroquia, llevo ya un tiempo, tengo un grupo que hemos llamado un grupo de supermadres, las supermadres, y se trata de madres que han perdido un hijo. Claro, en ese momento Jesús y yo nos miramos sonriendo y digo, no es posible, esto era como una confirmación del Señor, del Espíritu Santo, que me decía, venga, tira adelante con esto, que yo estoy contigo. Bueno, pues me puse en contacto con Jesús Higueras y tenemos aquí este grupo, un grupo que consta de más de 40 madres, lleva ya un par de años, aquí en mi parroquia no se llaman supermadres, sino que se llama Mirando al Cielo, es el grupo de las madres mirando al cielo. Hay una de ellas que ha pintado un cuadro precioso de la Virgen en el cielo con todos los niños alrededor de ella, y son madres a las que les une este dolor tan grande, esta herida tan grande, pero también a todas ellas les une Jesucristo, porque te quedas asombrado de lo que Dios hace. Hay ocasiones, nos reunimos una vez al mes, yo celebro la misa de siete para ellas, nombro nominalmente a todos sus hijos, que son más de 40 en el momento de difuntos, aplico la misa por ellos, y después tenemos una charla, pues un mes versa sobre el cielo, otra sobre la esperanza, otra sobre el dolor, o en otras ocasiones llevo a Nuestro Señor al Santísimo directamente a los salones, y allí con Él nos quedamos en intimidad, en recogimiento, y no sabes, uno ve milagros, es que uno ve milagros, la fortaleza, el gozo, con el inmenso dolor humano, pues esto es un motivo de alegría para mí muy grande, en la parroquia ya que me has preguntado, las madres de mirando al cielo, que ahí vamos adelante con mucha alegría. Pues enhorabuena, porque cuando Dios pone algo que ayuda, lo lleva adelante, como es muy bien, a través de la experiencia, de la visita que hace cada año a impartir los ejercicios espirituales, don Jesús Higueras, parroco de Santa María de Cana, de Pozuelo de Alarcón, y me imagino que además de ese encuentro mensual, también tienes la posibilidad de escuchar a alguna de esas madres en dirección espiritual o en confesión, o simplemente un rato de coloquio. Claro, claro, pues eso, también se les atiende espiritualmente, si alguna quiere hablar más con tranquilidad o en profundidad, pues se les cita en otro momento, en otro día, o si es en ese momento que es necesario, se hace. Y por supuesto en la confesión, claro, claro. Ellas vienen ya a la misa directamente y por supuesto cuentan con los sacerdotes para... No siempre las charlas las damos nosotros, o no las podemos dar nosotros los sacerdotes, pero también personas que, sobre todo que viven una vida profunda, de intensa vida cristiana, ¿no?, y que están formadas también, a lo mejor en teología, también en alguna ciencia médica, cristianos, ¿no?, alguna psiquiatra cristiana, etc. Les está haciendo mucho bien. Y yo quiero animar desde aquí a los sacerdotes también que lo planteen, porque es una necesidad muy urgente, muchas veces escondida y callada, un sufrimiento anónimo y que tiene que tener también acogida. En este sentido, Jesús Higueras y la parroquia de Santa María de Cana son un referente, porque tienen más experiencia, tienen temas y pueden ayudar mucho. Vamos a hacer una pequeña parada para que tomes respiro y vamos a hacer un breve recorrido por tu historia vocacional y tus primeros años de ministerio. Un poquito de música, no te nos vayas, no te nos marches, querido Ángel, y continuamos. Yo estoy. Muy bien, muy bien. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, domingo 19 de enero 2020, en este segundo domingo del tiempo ordinario. Estamos hablando en esta tarde con Ángel García Rayo Luengo, sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla, desde su parroquia, Santísimo Corpus Christi. Después de habernos descrito el momento humano y espiritual que vive y las distintas realidades de la parroquia, vamos a hacer un breve repaso por su historia, porque mirando uno la historia se da cuenta cómo Dios ha estado grande en la vida de todo presbítero. Por eso, querido Ángel, cuéntanos así, comparte con nuestro querido público, con nuestros queridos oyentes, hermanos y hermanas, en la fe y en la iglesia, cómo nació tu vocación al sacerdocio, qué personas te ayudaron en el discernimiento vocacional, cómo ingresaste en el seminario de Toledo, por qué en el seminario de Toledo y no en Sevilla, un poquito, todo eso como experiencia rica que Dios ha abrado en tu historia. Pues claro que sí, gloria a Dios de mil amores. Mira, mi vocación, yo no tengo un momento en el que pueda decirte me vino un ángel del Señor con un certificado del cielo diciéndome, tiene vocación para ser sacerdote, sino que poco a poco, poco a poco, en la providencia ordinaria, en la providencia ordinaria que es extraordinaria, claro, en la vida, pues el Señor me hizo ir viendo, ¿no? Yo diría, con palabras de la Escritura, ¿no?, que me fue atrayendo con lazos de amor, a través del amor humano, fíjate. Yo tuve una novia, Miguel Ángel. Sí. ¿Con qué edad? Sí, con 17 años. Una novia y estuvimos un año. Tú sabes que el amor primero, por eso cuando nuestro Señor habla en el Apocalipsis de volver al amor primero, pues yo lo entiendo muy bien, ¿verdad? El amor primero, ese amor tan, al menos yo lo considero tan puro, tan inocente. Tan limpio, tan inocente, sí. Sí, y al mismo tiempo tan lleno de pasión, de amor, de fuerza, ¿no? Pues que uno no tiene más que corazón y ojos para la persona que ama y pensamiento, ¿no? Pues esta novia que yo tuve, al cabo de un año, yo era adolescente, ¿no?, 17 años, me dijo un día, me dijo, que la llamaba el Señor. Y hoy día lleva ya, pues, bueno, pues desde los 17 años, imagínate, tiene mi edad, es numeraria del Opus Dei, de la obra, y está muy feliz, es muy feliz. Pero, ¿por qué digo esto? No es que ese fuera un punto de inflexión, pero sí que yo, al cabo del tiempo, mirando, como te decía, un poco atrás, en el sentido de ver las maravillas que Dios ha hecho con uno, pues uno ve lo que tenía que suceder y lo que no tenía que suceder, ¿no? Porque estaba en la voluntad de Dios, ¿no? Y ella me dijo, pues, que, mira, no puedo servir a dos señores, no puedo servir a dos señores, y el Señor me está llamando. Y, en fin, y entonces ya han pasado los años, pues, a través de, no sé, no sabría cómo explicarlo bien, de la propia sensibilidad interior, yo fui un chico normal, quiero decir que no era especialmente tiradoso, ni tampoco tenía una vida cristiana especialmente fuerte, pero, pues, como un anhelo indefinido, como una búsqueda indefinida, y poco a poco se me fue, bueno, pues se me fue abriendo la opción, en principio como un pensamiento, oye, ¿y tú por qué no podrías ser sacerdote? Esto con el cabo, al cabo de los años, ¿no? Y un día, yo recuerdo perfectamente, porque eso fue precioso, ¿no? Mi padre, aquí en Sevilla, dijo, ¿por qué no vamos a misa a la hermandad de las cigarreras? Las cigarreras es una hermandad de penitencia, aquí de Sevilla, que, bueno, pues, yo no sé, a lo mejor todos los oyentes no conocen un poco el tema de la Semana Santa sevillana y tal, normalmente salen dos pasos, uno, hacen estación de penitencia, en un primer paso hay un misterio de la vida de Cristo, de la pasión de nuestro Señor, segundo paso, pues, suele ser un paso de palio, con la imagen de María Santísima. Y mi padre dijo un domingo de resurrección, ¿por qué no vamos a misa a la hermandad de las cigarreras? Bueno, pues, fuimos allí, estaba abarrotada la capilla, una capilla preciosa, la hermandad había procesionado el jueves anterior, el jueves santo, y esto era domingo de resurrección, y nosotros estábamos al final, un poco al final de la, y yo al final del todo en la iglesia, y resulta que, como que, fíjate tú las cosas, Miguel Ángel, como que me estaba aburriendo un poco, ¿sabes? Y entonces, había una puerta muy grande, como una puerta de almacén, dentro de la capilla, y yo ni corto ni perezoso, pues, abrí la puerta, vi que dentro estaban los pasos que habían procesionado, y me colé. Salí del medio de la misa, fíjate tú, en lo que el Señor hace después, y me colé en el almacén, que estaba en semipenumbra. Entonces, yo cerré, me quedé ahí cerrado por dentro, estuve contemplando el paso del Señor, que representaba los azotes, los azotes, la flagelación de nuestro Señor. Una cosa impresionante, un paso de Cristo, con los ayones, los romanos, flagelando al Señor, estuve viéndolo un rato, y luego pasé al paso de Palio. Nuestra Señora de la Victoria, si alguien no la conoce, que la mire, por favor, en internet, porque es una maravilla, es una preciosidad, de imagen de la Virgen, atribuida a Juan de Mesa, del siglo XVI. Bueno, el caso es que, yo me puse justo delante, de la imagen de María, de nuestra madre, y fui levantando la mirada, de abajo arriba. Bueno, pues cuando me encontré, con la mirada de la Virgen, Miguel Ángel, se me oye, Sí, sí, te oigo, te digo, los oyentes están extasiados, escuchándote, sigue. Bueno, esto es tal cual, esto es tal cual, os lo digo tal cual, y yo para nada, soy un visionario, ni... Termina, termina la historia, las miradas, las dos miradas, la de la Virgen y la tuya, se cruzaron. Sí, sí, bueno, pues yo fui alzando la mirada, y cuando me encontré con su mirada, yo no puedo decirlo de otra manera, no puedo explicarlo de otra manera, pero esto fue literalmente así, ella me miró, me miró, y yo me quedé como conmocionado, solo allí, delante de ella, me miró, quedé sobrecogido, quedé totalmente extasiado, no tengo palabras para definirlo, desde luego, yo no salí de aquel almacén, con la decisión de ser sacerdote, yo no sabía entonces que iba a ser sacerdote, no lo sabía, pero lo que sí salí de allí, que tardé un rato en salir, fue profundamente tocado, tocado, de tal manera que la Virgen de la Victoria, de la Hermandad de las Cigarreras de Sevilla, es la madre de mi vocación, enhorabuena, por esa victoria de la madre sobre ti, con su mirada. Muchas gracias, ya luego, pues fue el camino normal, ponerme en contacto con la pastoral vocacional, de Sevilla, conocer a algunos sacerdotes, un retiro, unos ejercicios, en el seminario menor, en Sevilla, que entonces estaba en pilas, un pueblo de aquí, de Sevilla, y poco a poco, y resulta que una señora, yo no tenía medios, para ir al seminario, porque pasaron unos años, mi padre lo llamó el señor, que por cierto murió a los pies de una imagen de María, también, la Virgen de las Mercedes, y yo me puse a trabajar para ayudar en casa, o sea, que pasaron unos cuantos años, entonces no tenía medios para, ni podía irme, ni tenía medios para, bueno, pues para la carrera, quiero decir, la formación, el seminario, etcétera, y apareció una señora, de repente, que me dijo, mira, yo te pago el seminario, pero tiene que ser en Toledo, bueno, pues bendito sea Dios, a mí me da igual, en Toledo, aunque tengo que decir, si soy sincero, que me gustaba Toledo, me gustaba, en aquel entonces, me gustaba, y me sigue gustando, pero bueno, en aquel entonces, era, pues, un referente, el seminario de Toledo, para tu proceso vocacional, y fuiste para allá, ¿qué edad tenías? Porque te pusiste a trabajar, a raíz de la muerte de tu padre, para ayudar en casa, ¿qué años tenías Ángel? 26 años, yo entré en el seminario, con 26 años, yo sabía perfectamente, lo que dejaba, lo que, que uno no deja nada, porque esas cosas, que se dicen, oh, yo lo he dejado todo, y he seguido al Señor, mira, tú no has dejado nada, lo has recibido todo, yo al menos, esa es mi experiencia, yo lo he ganado, lo he recibido todo, por Dios, ¿qué he dejado yo? Si en comparación, con nuestro Señor, Jesucristo, con lo que Él nos da, los sacerdotes, y Él, ¿qué es lo que tú has dejado? No has dejado nada, al menos esa es mi experiencia. Todo lo hemos recibido gratis, para darlo gratis, efectivamente, la vida, la familia, la cultura, la fe, la iglesia, todo lo hemos recibido gratis. Vamos a dar un pasito más, ¿qué recuerdas con más cariño de tus años de seminarista, en el seminario de Toledo, que aprendiste, que viviste allí, que compañeros te puso el Señor? Sí, perdóname, Miguel Ángel, tengo que decir que también, esta señora que he mencionado, me ayudó para entrar al seminario, me ayudó en los primeros pasos, pero después, en el seminario, hubo otra señora, una señora que quiero mucho, que está malita, María Luz Basofábal, una señora de Bilbao, que ella se ofreció, desde el primer momento, a seguir, ayudándote, ayudándome, y lo ha hecho, todo lo que quedó de seminario, y después, y quiero mandarle un abrazo, y la bendición, y que está en mi oración, y lo estará siempre. Enhorabuena por señalar también, instrumentos concretos, como también son los laicos, que ayudan económicamente, y desde su oración, y desde su sacrificio, y desde la ofrenda de su vida, para el sostenimiento, material y espiritual, de seminaristas y sacerdotes, son muchos los cristianos anónimos, que están sosteniendo nuestras vidas, sigue también desde aquí, un abrazo a todos los oyentes, de Radio María, que con su oración, o con sus ayudas económicas, sostienen seminaristas y sacerdotes, sigue, adelante. El seminario, para mí, fue un tiempo, aunque por supuesto, hubo días y días, hubo momentos y momentos, porque estamos en este mundo, pero el seminario, para mí, no fue un túnel, a recorrer, cuanto antes mejor, para que me ordenen, sino que a veces, está esta tentación, en los seminaristas, y alguno me escucha, que la deseche, porque, porque eso no viene de Dios. Muy bien esa postilla, felicidades, así, verdad, eso no viene de Dios, que se esté de paso por el seminario, ya solo pensando en la ordenación, hay que aprovechar cada minuto. Cada minuto, y vivirlo, y dejarse querer por el Señor, y formarse, formarse, y rezar mucho, y tener mucha alegría, yo lo viví así, en el seminario, para mí el seminario de Toledo, fue una bendición, una bendición, y era un seminario, perfectamente normal, perfectamente, porque a veces, ¿no?, se ha dicho del seminario de Toledo, que si era muy carca, que, el seminario de Toledo, era y es una bendición, perfectamente normal, por supuesto, con una disciplina, que tiene que haber, en todo seminario, y, y con una alegría, éramos ciento y pico de seminaristas, ciento cuarenta, ciento setenta, ya no me acuerdo exactamente, el número, pero una alegría, y entonces, no es como ahora, entonces, había, hasta que no eras diácono, no tenías baño, en tu, en tu habitación, todo era común, todo era común, los baños comunes, había que bajar al sótano, había que, a los baños, a las duchas, había lo que le llamábamos nichos, que eran habitaciones, que no podías abrir la puerta, porque chocaba con el armario, no, no se cabía, vamos, era, era algo, pero, qué encantador, qué tiempo tan, tan maravilloso, tan lleno de Dios, y tan, tan, yo lo he vivido con, con mucha alegría, con mucha alegría, y, y doy muchísimas gracias a Dios, pasa, pasa pronto, y por eso yo, quiero animar a los seminarios, a que lo vivan, no que lo pasen, sino que lo vivan, sí, los primeros años, de experiencia pastoral, cómo marcaron, el ir configurando, con Jesucristo, cabeza y pastor, en esos pueblos, de la, archidioces de Toledo, ese año que estuviste, de vicar y parroquial, en una, parroquia de la ciudad, cómo, cómo recuerdas, esos primeros años, y esas primeras experiencias, de ejercer de pastor, presidiendo la eucaristía, confesando, llevando la comunión a enfermos, o asistiendo a los grupos, de niños, o adolescentes, o jóvenes, cuéntanos, muy breve. Sí, no cabe duda, de que, al salir del seminario, pues, uno sale con la alegría, de ser sacerdote, y querer darse, pero en mi caso personal, salir del seminario, fue precisamente eso, salir del ámbito, protector, o matriz, ¿no?, del seminario, y al mundo, entonces, pues, ciertamente, los primeros años, tuvieron muchísimos gozos, pero también tuvieron sus dificultades, quiero decir, después de personas, de alguna persona, que no estaba muy bien de la cabeza, que, que te viene, que te, que te da cosa, que te, pero, eso es lo de menos, quiero decir, lo importante, la alegría, de, de servir, uno va aprendiendo también, uno va aprendiendo, y el señor le va enseñando, ¿no?, y va aprendiendo poco a poco, y tiene el ejemplo de los sacerdotes, pero, también quería decir esto, para que se ayude a los curas, que están recién salidos, del seminario, para que se les arrope, me refiero ahora más, a nuestros hermanos sacerdotes, ¿no?, para que, que yo lo estaba, eh, lo estaba, pero quiero decir que, el primer contacto así, con la, desde fuera, pues fue un poco, muy feliz, pero también tuvo sus momentos duros. También, aunque ya has nombrado algo de buena fuente, y de los catorce pueblos que atendíais, la pequeña comunidad de sacerdotes, que preside, don Ángel Moreno, allá, tantos años de Capellán, y de párroco de Buenafuente, ¿qué es también lo que Dios te enseñó, en esa soledad, en esos lugares del, del Tajo Alto, de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, ¿cómo viviste paseando por, por todos los bosques, y por todos los, lugares, remotos, que están allá? Me enseñó, Miguel Ángel, a través de, de todo eso, ¿no?, a través de la belleza, eh, y a través de las mediaciones humanas, de Ángel Moreno, por supuesto, y, y yo lo tengo que decir, y a través tuya, porque tú fuiste, mi director espiritual, muchos años, a, pues, a dejarme querer, eh, yo lo, lo resumiría así, porque, podría decir tantas cosas, pero como que el Señor me pedía, déjate querer, por mí, déjate querer, déjate sanar, déjate amar, déjate amar, déjate amar, y, bueno, esto no es tan fácil, como, simplemente, pues, decirlo, sino que, te imagino que también es, poco a poco, donde Dios, y, y que el Señor te lo va haciendo, ves, yo tengo un lema, no lema, pero vamos, lo tengo delante mía siempre, esas palabras, ¿no?, que, que me dijo Miguel Ángel Arribas, mi querido director espiritual, y, y, y vienen del Señor, yo te convierto hoy, en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a todos los reyes y príncipes, sí, me he sentido yo, amparado por el Señor, y llevado por él, y hoy día sigo así, gloria a Dios, bendito su nombre, gloria a Dios, que hace que la palabra de Dios, se te haya grabado a fuego, en el corazón, y que sigas escuchando, de parte de Dios, lo que escuchó, el profeta Jeremías, hoy te convierto, en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, porque lo que Dios promete, lo cumple, solo nos pide esto, que nos fiemos, que nos abandonemos, en sus manos, y que le dejemos hacer, damos un pasito más, ángel, porque ya también tenemos que ir, cada uno, a nuestras tareas pastorales, en esta tarde de domingo, ¿cómo miras el futuro, de tu ministerio, y qué retos, en esta hora de España, se nos presentan, a los sacerdotes, en una sociedad, cada vez más secularizada, y secularista, y en una sociedad, donde cuesta la evangelización, pero donde las parroquias, siguen siendo ese lugar, de referencia, para tantos que buscan a Dios, y que celebran la Eucaristía, o semanal, o diaria. Sí, sí, los sacerdotes, tenemos, un solo, has dicho reto, ¿verdad? o sea, un solo, ¿un reto? una cosa que hacer, una cosa que hacer, y lo digo desde, Dios me perdone, tal cual lo siento en el corazón, y desde la humildad, que soy capaz, que es muy poca, que le pido al Señor, y los sacerdotes, tenemos que mirar a Dios, y nada más, mirar al Señor, y desde Él, a los demás, e ir a los demás, no sé si me estoy explicando, mirar al Señor, vivir en Él, tenemos que vivir, los sacerdotes, tenemos que ser santos, pero esa santidad, por supuesto, no viene de nosotros, no se trata ahora, de, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, hacer en primer lugar, y siempre, es mirar al Señor, yo quiero decir una cosa, Miguel Ángel, ¿le puedo decir perdón? Claro, claro, todo para ti, con libertad, hijo de Dios. con 52 años, que tengo ya, y con 21 años de sacerdote, yo, hace, hace, antes, o sea, antes de Navidad, un poco antes de Navidad, yo le decía al Señor, mira Señor, yo, lo único que necesito, yo lo necesito, es que me abraces, que tú me abraces, bueno, pues tú verás como lo haces, pero yo lo necesito, soy tu sacerdote, y yo lo necesito, para todo, para, pues la vida va para adelante, sigue para adelante, bueno, pues resulta que, confesando con un hermano, me dijo, mira, acabo de venir, de Pamplona, de una cosa que se llama, pero no me lo dijo como aconsejándomelo, sino que me, como, como una anécdota, una anécdota que a él le hizo mucho bien, de una cosa que se llama seminario, de vida en el Espíritu, para sacerdotes, y yo, y fui, y oye, y yo he venido, Ángel me decía, yo vengo lleno, yo vengo con una alegría, yo quiero darme, yo quiero cantar, yo quiero alabar al Señor, yo quiero adorarle, yo quiero rezar, bueno, oye, pues mira, hay uno, me dijo, hay uno en enero, en Tudela, si quieres ir, me dio las fechas, y yo vi en mi agenda, que, fíjate, si no es Providencia, que coincidían, con los días que yo tenía, un poco, dos o tres días, que tenía libre, para descansar, en Navidad, bueno, pues yo le dije a mi madre, y a mi hermana, yo sé que estoy en Navidad, pero yo necesito irme, y intuyo que esto, es que el Señor me está esperando, yo, y por supuesto, me dieron su bendición, fui al seminario de vida, en el Espíritu, para sacerdotes, a Tudela, sin saber bien, a lo que iba, o sea, del todo, y bueno, yo puedo decir, a todos nuestros hermanos, desde luego, creo que los hay para laicos, yo no conozco muy bien, esto viene, sí, los hay para laicos también, sí, sí, y bueno, no solamente me abrazó el Señor, fue, lo digo de verdad, un mimo, una ternura, un encuentro con él, 42 sacerdotes, y un diácono con María, en el cenáculo, esto fue, y la efusión del Espíritu Santo, fue algo impresionante, o sea, fue algo, y sobre todo, de esa consolación, de ese fuego interior, yo recibí ese abrazo del Señor, pero, más que de sobra, vine, de hecho, pues de vuelta, a los sacerdotes de Sevilla, que estuvimos allí, que fuimos dos, aparte de los anteriores, que fueron a otros seminarios, pues hemos creado un pequeño grupo, grupo de alabanza sacerdotal, que nos reunimos, todos los miércoles por la noche, y con un laico, que tiene el Ministerio de la Música, y alabamos al Señor, le adoramos, y después comemos algo, y es un gozo, una alegría tremenda, yo lo recomiendo, creo que hay uno en abril, ya lo anunciarán, y no sé dónde, pero, lo recomiendo vivamente, entonces, mi momento actual, te puedo decir, que desde que vine, del seminario de vida en el Espíritu, pues yo no he cesado, de adorar, de alabar, de necesitar la oración, el encuentro con el Señor, de cantar al Señor, y te puedo asegurar, que esa es mi fuerza, el otro día, me desperté, me levanté a las siete y media de la mañana, y volví a casa, cerca de las doce de la noche, pero yo llegué con una alegría, una que mi madre me decía, pero cómo es posible, hijo, no estás cansado, pues, pues el que anda en amor, como tú me decías, ni cansa, ni se cansa, el alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa, de San Juan de la Cruz, efectivamente, te felicito, de que ese día tan intenso, haya sido todo ungido por el Espíritu, pues mira, como nada es casualidad, resulta que la oración, que hoy tenía preparada, para concluir el programa, como suelo hacer, cada domingo, es una oración, dedicada al Espíritu Santo, así que, una última palabra, antes de que rece esta oración, al Espíritu Santo, para cerrar el programa, una, algo nuevo, que quieras decir, además de este, invitarnos a los sacerdotes, a que podamos hacer, ese seminario de fusión del Espíritu, que, que otro aliciente, nos querrías comunicar, a los presbíteros, que podamos estar escuchando, este programa, Ángel, la Virgen María, nos está llamando, nos está llamando, a voces, llena de amor, nos está llamando, con los brazos abiertos, con las palmas extendidas, llamando por el nombre, en este mismo momento, en estas mismas circunstancias, en estas, en esta etapa de la historia, y en esta vida, ahora mismo, nos está llamando, por el nombre, a acudir a ella, acudir a su corazón, a ser valientes, a dejarnos perdonar, y a tener el coraje, y el valor, de abandonar, lo que tengamos que abandonar, el pecado, lo que sea, y a renovar nuestro sacerdocio, que es mucho más grande, que todo lo demás, Jesucristo, no se arrepiente, de su llamada, y nos llama, y nos llama su madre, la Virgen María, por su corazón inmaculado, alabado, bendito sea nuestro Dios, por esas palabras, tan vibrantes, que de tu corazón, ardiendo en fuego, has compartido, y contagiado, a nuestros oyentes, en esta tarde ángel, un instante, antes de despedir el programa, escucha esta oración, al Espíritu Santo, que Dios ha tenido bien, que cayera hoy, en mis manos, y con ella vamos a concluir, y luego ya te despedimos, en un momentín, en silencio, Espíritu Santo, divino consolador, y huésped, de mi alma, te adoro, te alabo, y te bendigo, te consagro hoy, de nuevo, todo mi ser, para que invadas, con tu gracia, ordenes mis facultades, y sentidos, me ilumines, fortalezcas, serenes, y bendigas, inunda, mi inteligencia, con tu luz, para conocer, tu divina voluntad, lo que puedo, y debo hacer, lo que debo, y puedo modificar, lo que no depende de mí, cambiar, como debo conducirme, los acontecimientos, de la vida, te ruego, oh Espíritu Santo, oh Paráclito, oh Consolador Divino, que me ayudes, que me ayudes, a perseverar, en tu amor, a vivir, y obrar, en comunión contigo, hacer fructificar, en mí tus dones, a permanecer fiel, a tus inspiraciones, a secundar, generosamente, tus deseos, a evitar, lo que te contrista, y ofende, a extender, tu reinado, en mis prójimos, a contemplarte, eternamente, en el cielo, amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, hermanos y hermanas, hemos concluido, el programa por hoy, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, nos ha acompañado, desde su parroquia, de Santísimo Corpus Christi, de Sevilla, Ángel García Rayo, Luengo, sacerdote, que ejerce su ministerio, en esta parroquia, como vicario parroquial, nacido en Sevilla, ordenado en Toledo, y desde hace tres años y medio, incorporado a esta parroquia, Ángel, muy buenas tardes, muchísimas gracias, buenas tardes a todos, un abrazo muy grande, que Dios te bendiga, y te siga encaminando, hacia esa meta, que señalabas antes, con tanta fuerza, hacia la santidad sacerdotal, gracias Ángel, muchísimas gracias, gracias a todos, recemos, gracias, buenas tardes a todos los oyentes, feliz domingo, feliz semana, Dios les bendiga, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, nos hemos acompañado aquí, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en Radio María.